...que cada una hora... ¡Deje de sentar! Apostaron por llevar escena a un modelo de teatro que caracteriza e identifica la historia de las artes escénicas en Cuba. Y es que la tradición vernácula ha estado muy ligada a los procesos culturales de la nación. Así, el arte de las tablas en cienfuegos celebró el Día del Teatro Cubano con la obra Mío, Más Tuyo, Igual Nuestro, una peculiar historia que desde la Sala Guanaroca del Guiñol Cienfueguero se presentó a los más pequeños. Como toda obra vernácula o tradicional, es una obra que habla sobre el acontecimiento, sobre la cotidianidad, y es una crítica social permanente a lo que sucede en aquel entonces. La obra vernácula nos acerca a las situaciones de convivencia entre la mulata y el negrito del bufo cubano, haciendo que todo público aquí presente pase momentos muy agradables junto al buen humor pensado para niños. Para mí es un honor hacer una obra como esta, que mezcla un poco el teatro bufo, el teatro vernáculo, y para mí es un orgullo tremendo poder brindarle a los niños y al público en general mi pedacito de arte. Mío, Más Tuyo es uno de los espectáculos más viejos que tiene el Guiñol Cienfuegos, una obra de Cecilio Valdés que tuvo su momento el estreno, incluso escrito para tres actores, la mulata, el negrito y el gallego, y luego por necesidades, por movimiento, por la dinámica, pues se ha quedado solo en estos dos personajes muy simpáticos. El negrito, que para los cienfuegueros es una tradición, teniendo en cuenta que Alquímides Po, la persona, o sea, el artista que más defendió exactamente este personaje, que trascendió incluso en el Teatro de la Alhambra. Otras iniciativas que se extenderán hasta el 28 de enero, en saludo al cumpleaños 170 del apóstol José Martí, se sumaron a las celebraciones por la efeméride. El Día del Teatro Cubano se celebra en nuestro país desde el año 1980, en recordación a los sucesos del Coliseo Villanueva. A 154 años de aquellos acontecimientos, los artistas del territorio reafirman su compromiso con las artes escénicas. Yusniel González Hernández, No Disulta.